Desde que te conocí, me fui entregando a ti Te di todo mi corazón, y fue fluyendo la pasión Solo me llamo cuando estés sola, quiero estar contigo en tu deshora Que te entreguen sin amor, que se viente a calor Y así, amarnos por una realidad Hacer tu sueño en realidad, porque tú eres mi necesidad Y tú me levantas, cuando caigo me levantas Eres única entre tantas que me aguanto y por eso me encanta La forma en que me miras, sobre el tiempo de sonrisa Tú me subes a las nubes, cuando hacemos el amor Toma mi beso, y es como si el mundo se frenan Contigo el lato pagaría tres jodelas Simplemente tú eres mi nena Se alventen contigo, se forma el problema Y tú me pides, tú te pides, ese es el trato También te mato, en la cama te esvato Te mantengo con lo caro, me apagato Voy a comprarte un apartamento, lo sé, me da tu sexy No olvides suscribirte y activar las notificaciones Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau